Buenas y bienvenidos a mi garaje. El compañero José Francisco Jiménez, así como el compañero Dylan Topecresi, os mando un abrazo muy fuerte aquí a los dos. Me piden que haga un vídeo sobre el sistema de poleas que me veis últimamente en los vídeos de entrenamiento, el cual ha ido evolucionando año tras año hasta llegar a ser lo que es hoy. He tenido varios sistemas de entrenamiento y el más funcional, digamos con el que me quedo ya definitivamente, es con el que tengo montado actualmente, el cual os voy a enseñar ahora. En la descripción del vídeo os voy a dejar varios enlaces donde hay varios vídeos, los cuales son de personas que también se han montado ellos su sistema de poleas y les ha quedado muy bien. Así que creo que bueno, que es lo suyo, que veáis otro sistema de entrenamiento para que tengáis más ideas y podáis montaros un buen aparato de poleas en vuestro garaje, en vuestra sala de entrenamiento. Yo recuerdo con mucho cariño cuando comencé a entrenar en esta sala de entrenamiento, en este garaje. Han pasado muchos años, ha llovido mucho y comencé a entrenar aquí con un rack, una jaula de entrenamiento hecha de madera, con listones de 10x10 de madera. Muchos de vosotros diréis, madera, sí, la madera es un material que aguanta perfectamente las cargas. De hecho, en la mayoría de naves, el almacenaje, el stock de los almacenes se hace con palieres, los cuales facilitan mucho la carga con los toros y demás y el almacenaje. Y si observas, esos palieres aguantan cientos y cientos de kilos sin ningún problema, año tras año. Así que la madera, digamos que es una buena opción, aguanta bien las cargas, tiene bastante consistencia, aguanta bien las fuerzas, siempre cuando esté bien cuidada y siempre cuando tenga una sección interesante. Así que para que veáis, comencé a entrenar aquí hace años con un rack hecho de madera, el cual cumplía perfectamente su función. Era un rack el cual correspondía a mis medidas anatómicas. Cuando yo bajaba en sentadilla, soltaba la barra, tenía un soporte donde quedaban esa barra. De la misma forma, cuando hacía el press de banca, no podía dejar la barra con total seguridad. Eran como dos caballetes que me permitían sacar la barra, tanto para la sentadilla como para el press militar sin problemas y me fue muy funcional hasta en el día que yo valore y conseguiré comprar esta jaula, que por cierto fue un regalo. Así que hacerte el material. ¿Por qué hacerte el material? Hacerte el material para aquella persona que no tiene capacidad económica y quiere tener un buen material de entreno. Hacerte el material para aquella persona que sí tiene la capacidad económica, pero que no quiere invertir miles de euros en material de entrenamiento. O hacerte el material para aquellas personas que viven en una zona aislada, en las cuales esto es imposible de conseguir. Pero sin embargo, estas personas sí quieren entrenar y quieren desarrollar sus entrenamientos. Por eso son estos vídeos. Hay muy buen material de entrenamiento. Yo no hace mucho, estuve viendo unas fotos por curiosidad, unos racks que resulta que van a pared maestra, se despliegan como si fueran dos puertas y en esos racks se fijan. Es una jaula de entrenamiento. Se puede hacer entrenamientos perfectamente, lo que quieras. Luego cuando acabas el entrenamiento, estos racks se vuelven a pliegan en su sitio, lo dejas todo bien recogido y ahí no ha pasado nada. Hay soluciones, hay maneras, pero el objeto de estos vídeos es que entrenes, es que te muevas y que si tienes la ilusión de hacerlo y quieres hacerlo, tengas la posibilidad de hacerlo. ¿Y en qué consiste el sistema de poleas que yo tengo montado? Bueno, pues vamos de abajo arriba. Aquí tengo lo que viene siendo la polea baja, que la polea baja no es más que una rueda. Esto es una rueda que la he comprado de una carretilla, que ya me ha asegurado que fuera un buen material que aguantara bastantes kilos. La cual viene alineada, viene centrada en el suelo y viene montada con cuatro tornillos de taco metálico y luego viene con un tornillo, que es un tornillo muy grande aquí detrás, que es un tornillo muy largo, bastante grueso, bastante fuerte y viene con taco químico al suelo. Esto que veis aquí es una polea, pero es realmente una rueda. Esto es una rueda de esos portones grandes, correderos, que hay en los garajes normalmente. Así que como podéis ver, es un material fuerte, ¿vale? Con un tornillo pasante, nunca menos de 8. Tiene de diámetro 8, tiene que ser un tornillo fuerte, que aguante bien las cargas. Y digamos que esta es la que viene siendo mi polea baja, por la cual paso el cable de acero, para hacer tracciones que vienen desde abajo, para hacer ángulos de ataque que vengan desde abajo para cualquier ejercicio. Luego aquí lo que tengo es una cabina hecha de madera, hecha con listones de madera de 10x10, ¿vale? Esta cabina pues simplemente se hace un agujero con una buena broca, se pasa una varilla roscada bien alineada y esta varilla roscada pues viene anclada con una cadena, un mosquetón a lo que viene siendo el cable de acero para hacer las tracciones. La cadena, cuando se empuja de arriba abajo, corre por un raíl y este raíl son unos tacos de madera, unos tacos de madera que vienen anclado al suelo. Uno de los tacos de madera lo he puesto con goma, a modo de amortiguador, para cuando yo deje caer el peso, digamos que amortiguo un poco y no sea un golpe tan seco. Y el otro taco de madera, que es el que viene por detrás, es el que viene con los dos tubos que hacen de raíl, ¿para qué? Para evitar que cuando nosotros entrenamos las cargas vayan pandeando de un lado a otro, lo cual resulta muy incómodo a la hora de hacer las tracciones. Aquí como podéis ver está el taco de madera que digamos que tienen los dos agujeros hechos con una broca de madera para poder fijar lo que viene siendo los dos tubos al suelo. Vienen con un ángulo al suelo fijado, con un taco con un ángulo al suelo. Y luego otro taco de madera delantero que digamos que es el que nos va a hacer de amortiguación de la cabina que corre por los raíles. La cabina que corre por los raíles con un eje a cada lado para colocar los discos según la carga que queramos. Un agujero con la misma broca que hemos trabajado antes para pasar la varilla roscada de un lado a otro. Y luego esto con ángulos atornillado a la cabina que viene por detrás. Cogido a la misma varilla con una cadena y al cable. Tal y como podéis ver en la parte alta, tengo las dos poleas ancladas a una barra que va de punta a punta del garaje, la cual también utilizo para hacer tracciones, dominadas, para hacer ejercicio de suspensión y demás. Tengo un ángulo en cada punta de la barra que va de punta a punta del garaje para que aguante las fuerzas. Y luego encima de esa barra tengo las poleas anclaras de la siguiente forma. Una madera de 5x5 encima de la barra. Es una madera bastante larga que tendrá un metro o un metro diez aproximadamente. Y luego con dos platinas por lado sujetas, dos por cada lado, con un tornillo pasante arriba no menos de ocho y otro tornillo pasante abajo que viene a la polea no menos de ocho. Estos tubos, lo suyo hubiera sido que me hubieran llegado arriba del todo. Pero como no me llegaron, tuve que hacer este remiendo y bueno, no ha quedado mal. Aguantar, aguanta. Así que arriba tengo montadas las poleas. Una polea por un lado, otra polea por otro lado. Y así me facilita sin problema el trabajo para poder hacer lo que vienen siendo las tracciones altas. Una consideración que tienes que tener en cuenta es que la polea esté perfectamente alineada con la cabina y que el cable a la hora de hacer empuje, de ejercer las fuerzas, vaya completamente alineado de una forma vertical con respecto a la cabina para poder hacer las tracciones de una forma cómoda y eficiente. Los cables que yo utilizo para el sistema de polea son exactamente los mismos que se pueden utilizar en cualquier gimnasio. Le he hecho esta protección de PVC para cubrir lo que son los cables, las puntas de los cables de acero y demás. Aquí tengo los anclajes con los cuales cierro el cable. Le he puesto triple para que me quede bien cogido y esté esto bien asegurado que no se me va a soltar. Y luego le he puesto esta protección que es una cosa importante, básicamente por si el cable te roza la cara o te pasa cerca del cuerpo que no te pueda dañar, no te pueda cortar. Aquí va cogido con un mosquetón y luego las cadenas, como van con eslabones, pues te permite adaptarlos a diferentes alturas. Este es el cable que yo adapto aquí, el cual viene a la polea baja para realizar las diferentes tracciones. Bueno compañeros y compañeras, pues ahí tenéis la información. Espero que os sea de utilidad y que os montéis un buen sistema de entrenamiento para sacar buenos entrenamientos y que os pongáis todos fuertotes en vuestro garaje, en vuestra sala de entrenamiento, donde queráis. Lo importante es que entrenéis, que os mováis, que hagáis ejercicios y que tengáis opciones para alcanzar vuestros objetivos. Entrenar en diferentes ángulos de ataque, diferentes ejercicios, diferentes variantes, que os mováis. Que es para lo que estamos aquí, ¿ok? Así que sin más, y como siempre os digo, seguiremos peleando de una forma limpia, sin basuras de por medio. Así que vamos a por ellos. Un fuerte abrazo compañeros y compañeras. Un fuerte abrazo company. Un fuerte abrazo compañeras. Un fuerte abrazo compañeras. ¡Gracias!